La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Adolfo Sánchez Vázquez. Lo anterior es una definición clara de la importancia de la ética en la vida de todo ser humano, siendo la ética aún más relevante en el espacio laboral en donde existen códigos, principios, normas que rigen el comportamiento individual de acuerdo a la profesión, siendo cumplidas por medio de unas pautas adoptadas que rigen la conducta profesional dentro de una labor. De acuerdo a la anterior, en esta cápsula informativa se busca reconocer los principios y códigos éticos que se establecen dentro de los medios de comunicación, en este caso prensa, radio, televisión y cine, realizando una comparación entre ellos y observando las diferencias entre cada uno. Para comenzar, quiero resaltar que estos códigos éticos son publicados por algunos medios de comunicación para que las personas tengan acceso a ello y sean veedores de su cumplimiento con el fin de ejercer una presión y una observación sobre los periodistas. La prensa debe reflejar credibilidad para crear impacto en la audiencia, autorregular sus contenidos y tener claros los límites para su libertad de prensa. Tanto en la radio como en la televisión, encontramos principios como la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, la libertad de expresión, el pensamiento y opinión, el respeto informativo frente a temas políticos, sociales, religiosos y culturales, brindar información veraz y parcial. Por otro lado, dentro de los códigos éticos, encontramos los principios y la finalidad del servicio brindado, tener en cuenta su contenido dentro de horarios familiares, buena clasificación de programas, mecanismos para brindar información oportuna sobre los cambios de programación, entre otros. En cuanto al cine, se resalta su valor ético basado en la honestidad, objetividad, responsabilidad, compromiso y respeto para difundir correctamente el arte del cine. También ser un puente entre la información y el espectador, respetando y protegiendo su intimidad. Por último, se comparan todos los principios y códigos éticos de estos cuatro medios de comunicación, en donde se encuentran coincidencias y similitudes en la forma de tratar la información, sin mentir ni distorsionar, con el fin de no generar amarillismos ni prejuicios. Ser independientes y no estar ligados con fuerzas políticas o económicas. Dar información clara, precisa y oportuna. Colocarse al servicio de cualquier sector que contribuya a la sociedad con su información y promover los derechos humanos y la democracia dentro de la sociedad.